Estudien mucho y denle mucho al coco, que quién sabe si alguno de ustedes será el próximo Richard Feynman Hola hijos de Nolan, ¿listos para estar completamente cerebro? Hoy sí, jejeje, sí, y mucho Lo prometí, y ya saben, los Lannister y los Antolayas siempre pagan sus deudas Así que aquí estoy, me he escapado de mis vacaciones y mi retiro espiritual Para comentar una de las películas más esperadas de este año 2020 Que incluye un chingo de física Tenet, de Christopher Nolan Y tiene de todo, viajes en el tiempo, entropía y teorías científicas como la de Feynman Wheeler Y claro, es Nolan ¿Por qué no estrellamos un avión ardiendo contra un aeropuerto? Claro Nolan, ¿lo quieres en maqueta o simulación? Eh... Real, ok, es Nolan Pues agárrate fuerte porque viene tremendo vídeo Así que siéntate en tu sofá favorito, inhala y exhala siguiendo las leyes de la termodinámica Deja que el tiempo fluya por todas tus partículas fundamentales Relaja músculos, musculuejos y musculetes Ponte como Papi Santolaya Te lo cuenta Be ready porque you are going to feel paid Tío ¿Preparado? Ah, por cierto Que no he pasado cuestionario Sí, este año he estado perezoso Y en el vídeo anterior lo olvidé Te dejo por aquí abajo un enlace, un cuestionario para que valores, date un blog Y yo veo así que puedo mejorar para la siguiente temporada Que va a ser la quinta Es una información que me puedes dar tú a mí Y que yo valoro muchísimo Tío Pues ahora sí Arrancamos Va, lo primero, primerísimo de todo Te veo untar la cara de spoilers ricos de verdad Ahí en todo el hocico Pero tampoco pasa nada, no es grave Es Tenet Ves este análisis, te inviertes temporalmente y ves la película tranquilito en tu sofá ayer Bueno, no porque no está en televisión disponible Así que tendrás que viajar al futuro en agujero de gusano Te inviertes, ves la película en tu sofá Nah, que sí, que vamos al lío Tenet La nueva película de Christopher Nolan Protagonizada por el hijo de Denzel Washington Que nos da tan igual su nombre Que en la película es que ni lo tiene Pero, ojo, que es el pinche hijo de Denzel Washington y listo O sea, que rápido pasa el tiempo, por favor ¿Qué va a ser lo próximo? Vida ¿Con qué nos vas a castigar? ¿El hijo de Willyrex siendo youtuber? Parabás Tré bien Bueno, pues vamos al temita Pues ahí tenemos a esta especie de James Bond Que no sabe bien por dónde anda Intentando entender lo que ocurre a su alrededor Cuando una científica Siempre hay los científicos mostrando el camino Le da la explicación clave Seres del futuro han encontrado una forma de invertir el tiempo Y nos mandan las pistas desde el futuro Y ahí empiezan los fuegos artificiales de Nolan Con escenas absolutamente surrealistas Con coreografías dignas del circo del sol Y esa atmósfera tan particular que tiene este director Que recuerden Ya nos sorprendió con películas como Memento, Inception, la trilogía de Batman O por supuesto Interstellar Lo que ya nos anticipa una cosa clara Pues que va a ser un guión complicado Enrevesado Bueno, más duro que el 2020 Va por ti, Julián Vamos Una historia que produce un dolor de cabeza Según sales del cine Que tú estás ahí preguntándote Si merece la pena seguir viviendo Siendo tan tonto de no haber entendido nada Pero amigos, amigas, tranquilos No se apuren El resto de la gente de la sala Tampoco ha entendido nada Es más, creo que la científica de la película Tampoco ha entendido nada Nolan no ha entendido nada Así que todo bien Y es que científicamente lo que cuentan Realmente no hay bien por dónde cogerlo Pero vamos a intentarlo Al menos pone en orden todas las piezas Y hay que cada uno saque sus propias conclusiones Vamos allá Toda la trama de la película Gira en torno a un fenómeno muy curioso La reversibilidad del tiempo Objetos y personas son capaces de hacer cosas A la inversa del orden lógico Causa primero y después efecto Lo que produce, por ejemplo Que las balas entren en las pistolas Que no se pueda respirar Que los edificios se recompongan O que el fuego genere hielo Bueno, todo esto y mucho más Y la pregunta es clara ¿Tiene esto algún sentido? O pongámoslo mejor en forma de pregunta científica ¿Se puede acaso invertir el tiempo? La propuesta de Nolan es científicamente muy interesante Él dice que sí Para ello solo hay que invertir los cambios de entropía Modificar la segunda ley de la termodinámica ¿Pero esto qué quiere decir? Pues vamos con ello Vamos primero a intentar ordenar un poco los conceptos A ver qué podemos sacar Empecemos por el primero, el más básico de todos La entropía Yo aquí no voy a extender en la definición de entropía Y todos sus detalles Porque ya lo hemos hecho muchas veces En particular en un vídeo de más de 20 minutos Donde explico la entropía para terraplanistas Ahí lo tienen Y de verdad merece la pena que lo vean Porque se llega a una definición muy natural de la entropía Lejos de las definiciones típicas clásicas Que están relacionadas con el desorden o el caos Y que a veces confunden más que ayudan Entonces, entropía ¿Qué es? Muy básicamente es la tendencia que tienen los sistemas físicos A homogeneizarse A repartirse, equipararse Quedarse en un estado promedio entre todas sus partes Hay un reparto equitativo Así es Si tenemos un sistema con partes frías y partes calientes Lo natural que en contacto se equilibre y todo queda a la misma temperatura Si en cambio lo que tiene son muchas partículas en un lado y pocas en el otro Pues también lo típico, lo natural es que se vayan repartiendo Quedando todo esto compensado El primer caso es un ejemplo típico, un hielo que se derrite El segundo podría ser el caso de una gota de café en un vaso de leche Y aquí está la clave Esto es una tendencia, no es una ley física exacta No es que ocurra algo así porque hay una fuerza que lo exige Es más bien un proceso natural que ocurre por el propio movimiento de las partículas Y es por probabilidad Al moverse cada una a su bola Es más probable que las partículas acaben esparcidas Es lo natural que ocurre en movimientos no ordenados Que las partículas acaben por todas partes Igual que si tomas un cubo de Rubik y lo mueves al azar Lo más probable es que no salga hecho O unos auriculares y lo retuerces Lo normal es que se queden enrollados Pero lo importante aquí, la clave Es que no hay nada que lo impida No hay ninguna fuerza extraña que imponga que tenga que ser así necesariamente Es decir, no es una ley exacta Es solo una ley aproximada Podría darse el proceso contrario Solo que es tan raro que nunca lo vas a ver Si golpeas bolas en una mesa de billar se acaban repartiendo por la mesa Lo raro sería ver cómo golpeas una bola y el resto se colocan en el triángulo Tú ahí te quedarías flipating Tío, pues lo mismo, exactamente lo mismo Pasa con los ejemplos de antes Los ejemplos clásicos El hielo se deshace pero no se forma espontáneamente Las partículas se reparten por el líquido Pero no se reagrupan espontáneamente Y si no lo hacen, repito, no es porque algo lo impida Solo es que resulta muy raro Tan raro como golpear una bola en una mesa de billar del tamaño de mi isla Gran Canaria Con cientos de miles de millones de trillones de millones de más millones de bolas Y que todas de repente se encuentren y se recoloquen en triángulo Es tan remotamente improbable que de verdad nunca lo vas a ver ocurrir En toda la historia del universo Entonces, definitivamente las cosas siguen una dirección lógica La que lleva a esparcir, a repartir, a democratizar el sistema Simplemente porque es más probable Científicamente decimos que hay más estados que son así Hay más entropía Que no es sino simplemente eso Un contador de estados, ¿cuántos hay? Y así es como se llega, amigos y amigas, a esta segunda ley La famosa segunda ley de la termodinámica En un sistema cerrado Siempre se evoluciona de un estado de menos entropía A otro de más entropía De lo particular y fragmentado a lo homogéneo y equitativo Del potaje al puré Así es el universo Comunista Tengo energía Tenemos Pues aquí está la premisa de la película Cambiando la segunda ley de la termodinámica Que es básicamente este proceso de repartición Podemos cambiar el orden temporal Y así viajar al pasado Entonces, ¿es esto correcto? La respuesta corta es no Pero es un no con sus matices Y es que hay una cuestión que sigue eludiendo el conocimiento de los físicos Algo muy básico ¿Qué es el tiempo? En física de partículas el tiempo no existe O mejor dicho La ordenación temporal no existe Cualquier proceso corriente que puedas imaginar Podría transcurrir hacia adelante o hacia atrás En el tiempo de forma indistinta Y esto es algo que ocurre con todas las fuerzas fundamentales Y las partículas del modelo estándar Pero aunque a nivel microscópico pasado y futuro son iguales Cuando se toma la materia colectivamente Surgen procesos que sí distinguen ambos sentidos temporales Esto es lo que da lugar a la conocida como flecha del tiempo Tenemos la flecha cuántica, la causal, la cosmológica Y también, como no, la termodinámica Así es, amigos Precisamente la segunda ley de la termodinámica La ley de la entropía Que los sistemas vayan de estados poco probables A estados más probables equilibrando sus partes Da una dirección al tiempo De pasado a futuro Así que sí Es una forma de entender el flujo del tiempo A través de la segunda ley de la termodinámica A través de la entropía Y por todo ello ahí tenemos ese sí Pero no que le doy al argumento de Nolan Revertir la tendencia natural de evolución de un sistema De menos a más entropía No implica necesariamente que el tiempo vaya hacia atrás En realidad no lo sabemos Porque no sabemos que es el tiempo Esta es solo una posible definición Entre tantas otras que nunca se ha podido comprobar Si reviertes el sentido de la flecha termodinámica ¿Estás acaso revirtiendo también el sentido del tiempo? Nadie sabe Pero bien podría ser que sí o que no De hecho, identificar los cambios termodinámicos Con la dirección del tiempo Es de hecho un fallo típico De muchos reportes periodísticos Que ya en date un blog hemos analizado alguna vez Vean por ejemplo este vídeo para más detalles Invertir la flecha termodinámica No implica necesariamente ir atrás en el tiempo En realidad más que un fallo es un abuso del lenguaje Es ir más lejos de lo que en principio podemos ir Con las leyes de la física en la mano Pero por un segundo tomemos por bueno este argumento Cambiar la segunda ley de la termodinámica Permite ir hacia atrás al sistema Que se ha dotado de esta característica Entonces, ¿cómo funcionaría esta vaina? Pues realmente no de forma muy diferente A como se ve en la película Realmente Todos sus procesos corporales Funcionarían del futuro al pasado Cosas como el metabolismo celular El flujo de la sangre Los procesos mentales Todos sus procesos internos De esa persona Invertidos Funcionarían exactamente igual que de costumbre Y sin ningún problema Excepto en los procesos Que requieran interactuar con el entorno Con el exterior Puesto que recuerden El exterior no está invertido Procesos por ejemplo como respirar Si vamos del futuro al pasado El aire tiene la tendencia contraria a la habitual En nuestra vida normal Cuando respiramos Abrimos los pulmones Para generar un entorno de baja presión Por entropía Esa repartición de partículas Las moléculas de aire Van de la alta presión a la baja Llenando los pulmones Así como respiramos día a día En un ambiente invertido Visto desde el viajero invertido Viajando al pasado El aire exterior va al revés Desde la alta presión A la baja presión Justo el proceso contrario A lo que es respirar De forma normal Por eso está justificado Que necesiten máscaras Con aire invertido Para que los viajeros puedan hacer sus cositas respirando Piénsalo así Yo viajando al pasado Las cosas acontecen de forma normal en mi cuerpo Desde mi punto de vista termodinámico Pero desde el exterior Quienes viajan al futuro Van al revés Así es como cualquier interacción Entre lo progresivo Y lo regresivo Es fuente de conflicto Porque siguen flechas termodinámicas distintas Y la termodinámica Realmente está en todo Absolutamente En todo Y esto no se menciona en la película Pero por ejemplo Ver ¿Cómo ven? Tienes fotones progresivos Que actúan sobre tu ojo Invertido Con procesos termodinámicos Asociados a esa interacción Oír ¿Cómo se oye? De nuevo tenemos Una onda de presión acústica Que baja en el sentido progresivo Interaccionando con un oído Que tiene la termodinámica invertida Y en el proceso de audición También interviene la entropía ¿Cómo oyes? ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes? En definitiva cualquier interacción del cuerpo humano con el exterior ¿Cómo ocurre en esa interacción entre lo progresivo y lo invertido? Pues estas son cosas que no se resuelven en la película Y que realmente no tienen solución fácil Bueno, ni difícil Bueno, no Nada Otra escena que yo creo que será mítica Y que deja la boca abierta Cuando estás viendo la película Es cuando prende en fuego un charco de gasolina Al contrario de lo esperado Su evolución De forma invertida Produce hielo ¿Tiene esto algún sentido? Pues de nuevo sí y no Una forma prohibida por la termodinámica Por la segunda ley de la termodinámica De generar fuego Es si una región del sistema Acumula individualmente mucho calor Dejando al resto del sistema Más frío que el promedio Este es el proceso equivalente A formar un cubito de hielo En un charco de agua Pero ahora con fuego En cualquier caso Ambos procesos Están prohibidos por la termodinámica Por el flujo de la entropía Por la segunda ley de la termodinámica Y en un mundo invertido termodinámicamente Sí se podría producir fuego así Pero en realidad No hay nadie que haga fuego así Generando calor Extrayéndolo de otro sistema A costa de enfriarlo Seamos sensatos Hay otros procesos más comunes Para generar fuego Por ejemplo Aprovechando la fricción Para generar una chispa Así que lo lógico De formarse un fuego invertido Según lo veo yo Sería un fuego Que iría atenuándose Mientras libera oxígeno Tragando CO2 Acabando finalmente En una chispa No en hielo Y hay muchas más cosas curiosas Que podríamos esperar de algo así Por ejemplo Que la persona invertida Para un no invertido Debería hacerse más joven Según pasa el tiempo Por ejemplo O el propio viaje en el tiempo Ser invertido Te permite viajar En el tiempo Efectivamente Y así se hace de forma Bastante notable en la película Pero qué tremendo coñazo Porque si quieres viajar Tres semanas al pasado Tienes que meterte en el torno Para invertirte Pasar invertido Tres semanas ahí Aburrido En casa Con los brazos cruzados Y luego volver a la máquina Para deshacer la inversión Así que imagina No sé Volver al 2018 Tendrías que atravesar El 2020 entero Puto infierno Y todo ese tiempo además Con la respiración ¿De dónde sacas acaso El oxígeno invertido? ¿Y la comida invertida? ¿El Minecraft invertido? Porque sí, sí Ríete Pero el Minecraft iría al revés Y luego muchas más Bainas locas de la película Algoritmos de nueve piezas Plutonio Pfff Nada Una locura Ahí todo rejuntado Sin demasiado sentido Todo para justificar eso Ese viaje al pasado Lo cual nos lleva A otros de los temas Polémicos de la película Un tema tratado Muchas otras Que es encontrarte Con tu otro yo pasado ¿Es posible? Pues sí Y en la película ocurre En escenas como Esa pelea del vampiro De crepúsculo Con el hijo de Denzel Washington Por ejemplo Bueno, sé Recuerdo algo así ¿Y esto no genera Una paradoja? Pues sí En la famosa paradoja Del abuelo De la que por cierto Se habla en la película Nolan decide Pasarlo por alto La menciona Y bueno Pues ahí queda Alguna solución tendrá La realidad Es que este tipo De paradojas Solo se consiguen resolver En un universo Sin libre albedrío Donde el pasado Solo existe Para autocompletarse Hacia el futuro Vamos Que no puedes cambiar nada Las cosas son como son O como dicen en la película El pasado pasado está Yo no me voy a detener Mucho en esta vaina Porque ya he hablado Largo y tendido De todo esto En vídeos como el que te dejo Por aquí La única forma De viajar en el tiempo Libre de paradojas Es renunciando Al libre albedrío O creando Universos paralelos Que le gusta a Nolan Este tipo de jaranas Magnifique Pues hasta aquí Hemos avanzado muchísimo Hemos visto que la propuesta De inversión De entropía Podría ser un buen mecanismo Para dar marcha atrás Al reloj cósmico Pero como dar Con esta inversión En la película Mencionan un mecanismo Muy interesante El mecanismo De Feynman Wheeler Dos físicos muy conocidos Grandes genios De la física Que trabajaron En los fundamentos De la mecánica cuántica Hace casi un siglo Feynman fue estudiante De Wheeler En su doctorado En la universidad De Princeton Una de las inquietudes De Feynman En esos años De estudiante Era acabar con el problema De la autoenergía Del electrón Es decir Cómo agrupar La carga negativa Del electrón Que es repulsiva Entre sí Entre sus partes Sin que esto De un resultado horrible Una energía infinita Pues Feynman propuso Solucionarlo Con una hipótesis Arriesgada El electrón No interactúa Consigo mismo Lo cual Si lo piensas Es claramente Diferente a la experiencia Y genera problemas Para explicar cosas Como la radiación Sin clotrón Del electrón Cuando se acelera La solución Pensó Feynman Podría pasar Por la interacción Del resto de cargas Del universo Sobre el electrón Cuando este Empieza a moverse Pero cómo sabe El resto de cargas Que un electrón Se va a mover Con suficiente antelación Para que la interacción Electromagnética Que recuerden Viaja a la velocidad De la luz Llega a tiempo Weller Su profesor Propuso la solución Más loca Que se le podía ocurrir La radiación Está realmente Viajando hacia atrás En el tiempo Cuando un electrón Empieza a moverse Sufre la acción Del resto de cargas Del cosmos Desde el futuro Al pasado Esta fue la genial idea Que Feynman y Willer Desarrollaron en Princeton Que acabaría completando En forma de tesis Feynman En 1942 Y que presentaría Este mismo Ante una dura audiencia Compuesta entre otros De Einstein Pauli Von Neumann O el propio Willer Feynman tenía tan solo 23 años Parece una idea Súper loca Pero realmente Es una solución Muy elegante A un problema histórico Que no hay que obviar Siguiendo la teoría clásica El electrón Debería tener Energía infinita En realidad La vuelta Que le dan Es de genio Si todo En la teoría De partículas Es invariante En el tiempo Y la inversión Parece posible ¿Por qué no hacerla Completamente invariante También para la reacción Y las interacciones? Estas ideas Locas del joven Feynman Acabarían cristalizando En los años posteriores En el grueso De su obra Que resultaría Radical Y revolucionaria E incluiría cosas Como la integral De camino O que una partícula Cuando va de un punto A otro Recorre en realidad Todos los caminos posibles Sumándose finalmente O la interpretación De las antipartículas Como partículas De materia Viajando hacia atrás En el tiempo Si señoras y señores Esto es física De la mejor Que puedes encontrar Y aparece En los diagramas De Feynman Cuando lidias Con una antipartícula En estos diagramas El físico La trata Como una partícula De materia Que tiene invertida Su flecha del tiempo Viaja hacia el pasado Aunque no olvidemos Esto es solo Una interpretación Sobre algo Que hace Que las matemáticas Cuadren dentro De su modelo Pero podemos incluso Darle más al coco ¿Podría acaso Tener algo que ver La inversión Que se produce En la película Con el universo Dual de Turok Del que ya hablé aquí Material para darle Mucho al coco En definitiva Una película La de Nolan Que como historia A mi se me queda Un poco a medias Me pasa un poco Como me pasó Con Interstellar Que no me convence Del todo Y de la física Pues hay un intento De hacer que las cosas Vayan bien Pero que lleva Inevitablemente A callejones sin salida Desde luego Que es cine Y esos callejones Sin salida No son dramáticos Y la acción Y la trama Es buena Se toma como magia Y listo Pero no está mal Intentar darle al coco Y entender los recovecos De esta fantasía De la física Para mi Son divertimentos Para un físico Pues como las variaciones Que un músico Podría hacer Sobre una obra clásica Pero en formato Freaky Pues esto ha sido todo Compañeros Espero que les haya gustado Mucho este vídeo Del análisis de la película Finalmente les recomiendo Un análisis también Muy interesante Que han hecho en el canal De IFT Ángel Uranga Que se han adelantado a mi Han sido más rápidos Pinche Ángel Bueno les dejo el análisis Por aquí Y ya también te dejo por abajo La encuesta Que te pido que rellenes Porque es información muy útil Para hacer que este proyecto mejore Pues ahora sí Que sí Esto ha sido todo Estudien mucho Y denle mucho al coco Que quién sabe Si alguno de ustedes Será el próximo Richard Feynman Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Piratilla Hasta pronto